Hola a todos los amigos del Canal 78, un cordial saludo para todos aquellos espectadores que nos están viendo en este momento. Me encuentro en este momento en el municipio de Quillacoyo, en la festividad de la Virgen de Urcupiña. En esta jornada de hoy día se está llevando esta festividad en este lugar. Esta es la panorama actual que se está viviendo en este momento. Este es el ingreso que se está realizando. Con fe y devoción en esta festividad. Sí, la verdad, con fe y devoción en esta fraternidad. En esta fiesta tan linda de la mamita de la Virgen de Urcupiña. Y gracias a nuestra fraternidad, la única en Cochabamba y la única en todo Bolivia y en el mundo. ¿Estás siente y cansado en este recorrido? Eh, no, estoy cansado, pues un poquito fatigado por el sol, pero igual, seguimos hablando por la mamita. La mamita nos bendice, nos protege. Con fe y devoción esta festividad Así es, un saludo para todos los cochabambinos Estamos viviendo una alegría, una fiesta tremenda ¿Cómo ha sido el recorrido? ¿Se siente cansado? Bueno, con este calor hay mucha cansancio ¿Cuántos integrantes están presentando? Son más de 100 integrantes Saludos a sus amigos, a sus parientes, familiares de aquí de Bolivia También a nivel internacional Saludos a la familia y a todos los amigos que están escuchando o viendo en el canal Muchas gracias Bueno, pues de esta manera siga adelante De esta manera están presentes también los participantes en esta festividad ¿Con fe y devoción en esta festividad? Sí, bueno, estamos allá, segundo día de bailado y descansando un poco Pero siempre con mucha fe y pidiendo pues que tengamos sobre todo salud ¿Usted es el fundador de la fraternidad? Un poquito de la historia, ¿nos puede comentar? Bueno, el Centro Cultural Sumag nace en 1972 Cuando todavía no teníamos, digamos, una festividad Lo hacíamos a tres cuadras ahí bailando Pero poco a poco creo que esto ha ido creciendo, creciendo Y ahora es una, es bastante grande Lo mismo que la entrada autóctona Ya son 20 años que vamos, digamos, participando y organizando Y creo que ha crecido también Ayer hemos tenido más de 60 grupos Y también puede saludar a sus familiares También a nivel nacional, internacional, ¿no? Bueno, mandamos un saludo muy cordial A todos los amigos, familiares y a toda la ciudadanía Que se dé el próximo año una vueltita aquí a Bolivia Para ver lo que es la festividad de Urcupiña Gracias, pues Con fe y devoción Sí, como siempre Con fe y devoción hacia la vigencita de Urcupiña ¿Cómo se siente en el recorrido? Cansada Mucho calor y tranquila y feliz Saludos Para sus familiares y para la gente que le está bien Saludos a toda mi familia de Oruro Y también a mi esposo Efraín Fernández Que él no baila, pero me está viendo ¿Cuánto tiempo participando? Años, cuatro años ¿Cómo se siente con el recorrido? Muy feliz, muy alegre Ya que ya está el tiempo para bailar Ya era tiempo para bailar Saludos para la población de Bolivia y Tarea Internacional Un saludo para todo Bolivia y Tarea Internacional Gracias Bueno, de esta manera se concentran miles de bailarines para la virgen de Urcupiña Con fe y devoción presentes en este lugar ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con mucha fe y devoción Sí, sí, con toda la virgen de Urcupiña Los Andes ¿Cuántos años ya participan? Primer año Primer año Bueno, pues Que manden saludos a todas las personas que le están viendo Sentirse orgullosos de esta gran fiesta Urcupiña, que es integración nacional, ¿no? Con la morenada de los Andes Poderosa de los Andes ¿De dónde son ustedes y cuántos integrantes son? Estas fraternidades de La Paz, ¿no? Para los residentes paseños, ¿no? Más o menos son unos 300 integrantes Bueno, estamos aquí presentes Tiendo esta fe y devoción de parte de la población Festividad de la Integración Nacional de Bolivia Del gran ingreso de los fieles Para la Virgen de Urcupiña Este es el panorama Para todos aquellos que no pudieron estar presentes en este lugar ¿Con fe y devoción para la Virgen? Sí, con mucha devoción, con mucha fe Bailando cuatro años ya en esta fraternidad Y muy agradecida por la Virgencita Por todo lo que me ha brindado ¿Cuántos años bailando para la Virgen? Cuatro años con esta fraternidad ¿Cuántos integrantes somos? Aproximadamente unos 62, 65 somos ¿Cómo has sentido el recorrido? Muy bien, si tienes fe en la mamita de Urcupiña No sientes el cansancio, no sientes la calor Y a seguir bailando, ¿no? Todo por la mamita de Urcupiña Un saludo al Canal 68 Que Dios le bendiga Y que sigan festejando desde sus casitas O desde donde quiera que se encuentren A la mamita de Urcupiña Buenas tardes, ¿cuánto tiempo participando para la Virgen de Urcupiña? Ya van cinco años participando Los caporales CDN de Santa Cruz Venimos desde Santa Cruz A bailar para la mamita de Urcupiña ¿Cómo fue la devoción? Sí, con mucha fe y devoción a la Virgen de Urcupiña ¿Cómo se siente en el recorrido? Estoy alegre por participar de esta festividad Largo y cansador, pero con todo ¿Cuántos años participas? Primer año Primer año y vamos por los tres Salud al Canal 78 Un saludo al Canal 78 A todos los videntes ¡Suscríbete al canal!